Eres algo inalcanzable, yo lo sé pero no entiendo Sigo necio por tenerte, la esperanza no la pierdo Siempre paso delirando, que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente cocha ambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos vida mía ¡Vamos! 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 La verdad como quisiera estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos, nada más con esos tengo Pero que estemos solitos, que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente cocha ambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos vida mía ¡Vamos! Un tronito. Gracias.